Hoy domingo nos vamos con la rutita de la domingo al Canuto de Utrera. Hoy domingo nos vamos con la rutita de la domingo al Canuto de Utrera. Hoy domingo nos vamos con la rutita de la domingo al Canuto de Utrera. Hoy domingo nos vamos con la rutita de la domingo al Canuto de Utrera. Ahí va de nación. Hoy domingo nos vamos con la rutita de la domingo al Canuto de Utrera. Hoy domingo nos vamos con la rutita de la domingo al Canuto de Utrera. Hoy domingo nos vamos con la rutita de la domingo al Canuto de Utrera. Canuto de Utrera, baño de la Endionda. Endionda. Hoy domingo nos vamos con la rutita de la domingo al Canuto de Utrera. Hoy domingo nos vamos con la rutita de la domingo al Canuto de Utrera.